Es un placer conocerla Si me acerco a tu boca Si te entro con tu estilo A ver, te ñojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los niños Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y el concurso al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tus sensatez Me rego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Amor de bandido Es que yo soy un bandido Un fugitivo de amor es prohibido Y esa vida también la has vivido Y no confío en estar contigo, no Tú eres una bandida Y que conmigo quieras cambiar tu vida Aunque queramos que vaya a florecer El problema va a ser que no nos vamos a creer Pues somos bandidos Amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Na 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 No hay mucho cuando es el que amas de desilusionar Y te deja el alma en coma Además cuando confías y te decepciona No duele la traición sino quien te traiciona Yo soy el venado y el bochinche te cobra Yo el venado pero tu vas a hablar Yo ayer me dio cola De que no eres como tu palabagada que danzada Yo soy el venado y el bochinche te cobra Yo el venado pero tu vas a hablar Yo el venado pero tu vas a hablar Teная mujer como tu palabagada que danzada When the cocky 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 Badhinabea de alealfade in beca Badhinabea de alealfade in beca Badhinabea de alealfade in beca Badhinabea de ale 벌ina Sigue文arde awa Quri tracica pinan yagun invisible й schikitina populated ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!